Es uno de los actos más emotivos año tras año. Y ojalá Malvinas siga uniendo a los argentinos con más fuerza. Ojalá sigamos aprendiendo del coraje, de la valentía de ellos, de su capacidad de reinsertarse en la vuelta con todas las dificultades porque no se los terminó reconociendo en ese momento. Podamos encontrar en ellos una síntesis que una, que la llama que despierta Malvinas nos contagie en mucha más unión a todos los argentinos. Sin duda que más ejemplos de esto lo vemos. Lo vemos cuando se multiplican los actos, se multiplican las vigilias, se multiplican las búsquedas de reconocimiento y de memoria sobre cada uno de ellos y sobre los hechos acontecidos. Creo que estamos generando algo nuevo y algo distinto en la Argentina. Pero la unidad es fundamental para eso. Y ellos es lo que nos están planteando y demostrando en cada uno de sus actos y en cada una de sus palabras.